Pero la verdad no quiero Así sé, tu historia tan malo da Y nadie te la cree No fuiste tú, tuyo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal loca Y nadie te la cree No fuiste tú, tuyo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal loca Tuya está en contra de tu manera Tuya yo siempre soy hermano, soy la fiera Yo papel acero, tú no la papel acera Cosa lo que pasa dentro y otra pasa afuera Así que más no quisiera yo Poder reconociera tú Que el hermano nunca fue yo Y la mano fue de todo Dale, dale tu versión Y no te tu película, tu película me Dale, dale tu versión Inventa el ritmo en la misma canción Dale, dale tu versión Un escuaje de azul de conciencia ficción Dale, dale tu versión Tu historia está mal corta Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé over el ritmo en la misma canción